El mejor camping de verano en América. Vive como la subfutbolista de primera división. Simulador Profesional 2017. Tu mejor reto. Presenta. Estos son los números de la Liga MX y arrancamos con la tabla general que la comandan las Chivas Rayadas del Guadalajara con 17 unidades, pero las mismas que en los Tuzos del Pachuca. Abajo viene Tijuana, Monterrey y Toruca con 16. Sexto y séptimo son Atlas y Pumas con 14 y abajo viene Santos con 12. La tabla de goleadores la comanda el chileno de Pumas, Nicolás Castillo con 6. Abajo viene Dorlan Pavón, el colombiano de Monterrey con 5. Pizarro, Jara y Caraglio tienen 4 y así se cierra esta tabla de goleos. La jornada 10 del torneo mexicano se jugará así arranca en el puerto con los tiburones enfrentando a la franja del Puebla ya para el sábado en la corregidora. Gallos contra Tijuana. A las 7, triple cartelera Tigres contra Chivas, Atlas contra Pumas y América contra Necaxa. Seis minutos más tarde arranca el partido que nos interesa Pachuca enfrentando a Monarcas Morelia. Ya para el domingo Toluca enfrentando a Cruz Azul, Chiapas contra León y en la comarca Santos contra Rayados de Monterrey. En la tabla del cociente la del porcentaje aparece en 15 Puebla con 1.2128, en el 16 Jaguares con 1.1702. Monarcas Morelia superó a Veracruz con 1.1277 y hasta abajo Los Jarochos con 1.1170. Cifro 2017, el mejor camping de verano es tu mejor reto. Presentó